El abuelo, el abuelo, ¿eh? Me estoy fijando que ríen mucho, ¿no? Tu familia. Sí, es que son chivas todas las... ¡Con el resultado la partida! Vale, 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 vale. ¿Qué es que es eso? ¿Qué es que Budi? ¡Aja, ja, ja! ¡Me siento como un muñeco de goma espuma! Espera, que le piden al revés. Corra, torna a va dicho que es bonito. Que está foca. Que está... Que está mal budena, te lo digo. Está un poco al boa, ¿no? Está un poco balboa, ¿no? Nuestra Arancha. Arancha Sánchez Vicario está más balboa que... Una magdalena, piripipi, se baja la melena, no, no, no. La parió un niño pequeño por eso, venga, va, soñamos, venga, una magdalena, piripipi, Aluminio, ¿cómo va? ¿Cómo va la tarde? ¿Cómo prueba? ¿Podemos pasar para la cocina? Tengo que venderle algo, tengo que venderle algo que a lo mejor le interesa, le veo en la cara que es posible comprador. Con esta barriga de botarate y este albornoz tan elegante, si me permite la expresión. No grites así a tu madre, ¿qué pasa? ¡Me he tomado la mano! ¿Pero cómo lo he tomado? ¡Ay! No le encáudame. ¡Ay! Luego por cohesión de ideas, hemos puesto patata de gato. Bueno, no, en realidad era otra cosa. Patata de gato. La canción dice... Una magdalena, piripipi, se baja la melena, no, no, no. La parió un niño pequeño por... Usted asegura que este es el último gas que salió por el pequeño ano? No. Usted asegura que este es el último gas que salió por el recto sífilis. ¡Ay! ¡Ay! Ahora se... Ahora se... Ahora se... Ahora se... Vale, vale. Pensé que las apariciones del cul son muy rápidos. Eh, lo de pasar la ma para la reja es la... La risa. ¡Ay! No, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Tornite! No, no. ¿Tornite? ¿Qué? ¡Tornite! Creo que esto, mi madre, si se pone entre las tetas... Se lo pone entre las tetas para darse gusto y le botan, pero... Se lo pone debajo de las bragas, se lo pone dentro del hermano. Ya está, ya está. La cara, ¡corra, Lauren! ¡Absolutamente muchísimo! Pero que no eres consciente de que no tienes brazos, que no tienes extremidad, que solo tienes una mano y dedos, y en una de las manos te falta un dedo. ¿Qué pasa? No, tranquilo, no son chinos, no son chinorris. Todo es mentira, son normales, ¿ves? Normal, normal, mi madre es normal, mi padre es un poco chino, es normal. Es mentira. El abuelo chino, la palmo de ser tan chino. La canción dice así... Una magdalena, piripipi, se baja la melena, no, 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 la parió un niño pequeño por el sobarco. De ella manera, tío, es muy difícil. Es más caro, no. Al final, eso se lo es para ir a las panties, no para otra cosa. El baile del robot. A ver, esta mujer, a cada niño que ayudaba le olía en pedo. Esta mujer, toda su bondad se transformaba en gas. Pues tengo su número de teléfono, ¿qué le parece? No jodas. Sí. Una vez que fui al Godó, se le cayó un papelito con el número de teléfono. Por favor, le ruego una cosa, solo una cosa. Que me deje pasar a la cocina. Pase, 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 pase. Tengo la gallina en el recreo. Bueno, ya está, hasta España. Ya, ya, la primera vez. ¡Tetas! ¡Uh! Otro, otro, otro. Otro. ¡Tetas! ¡Uh! Muy bien. ¡Tetas! ¡Uh! ¡U outdoor! ¡No! ¡Uh interior! ¡Hua listening! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Faya, faya, faya! ¡Vaya! ¡Mamis mamis mamis! ¡Mamis mamis! ¡Mamis mamis!